Hoy no veo salida nada, mi cabeza estalla como una granada Yo solo tiro de la anilla y me quedo con ella en la mano Hoy soy un suicida de la sociedad, esta ansiedad me mata No puedo comer, tan solo fumar y mandar a tomar por culo a mi raza Estamos en crisis, sí, pero se busca la manera de salir de ahí El gasoil se abarata, pero derivados del petróleo se aumentan Todo es una pantomima que inventan para tener a la gente contenta Mientras la pachamama revienta y manifiesta sus deseos de revuelta Por su malestar, estrecho mi mano con ella firmando un tratado Tratando de ser paciente a la llegada de mi hada La que haga de mi alma helada ser incandescente Para conseguir iluminar de turquesa las dos tierras No pelearnos, no eliminarnos, no por dos perras en las guerras No querrás estar cerca de la frontera Que quedará para respirar con máscara de gas en una cúpula No copular sin preservativo, no Hay recursos naturales para abastecerse Superpoblación, sobreexplotación, ese es el motivo Problemas crecen, soluciones no convencen Desde el Edén nos hacen la 12-13 Reggae pan, de qué pan Nos están intoxicando como quieren Este sistema que protege a las mujeres Pero no contra maltratadores Sino económicamente, únicamente Y en una situación de desesperación En la que la nación juega un papel importante Debe pasar a la acción y no imponer más Estremecer, someter, desde el Edén con Adán Nos dan un don dandy Sin duda Dónde se decide Qué dama se desnude y te seduce La misma que firma tus cruces Así nos tratamos Hay un vínculo y quien quiera que se informe Entre Nostradamus Los mayas Obama Y se llama El apocalipsis Ojalá me equivocara Pero ya está aquí la tercera Pa' esta no hay escapatoria Ningún país alcanzará la victoria Y menos al Víctor En una fracción de segundo Nombre se eleva la pinza Pulsa un botón y el mundo Es un montón de escombros Cenizas Quizás se retrase Y no me toque vivirlo a mí O ni pase Y este feel Tengo un fin inesperado Que la gente piense el vil Es un exagerado Este tío está febril Lo menos 40 grados Me gustaría de nada de esto Tener que informaros Aunque me siento obligado Y es que las serpientes Se cuelan en tu morada Porque ya no hay la suya Que antes estaba en un prado ¡Suscríbete! Loco matemático de mente prodigiosa Y friki de los juegos que el autismo roza Emprende una investigación que ayuda a evitar el armagedón Con un viaje al pasado partiendo como inicio Desde el juego del sacrificio que tomó como oficio Llegó a ser himen, chamán, en cholén En el idioma maya, el contador de soles La paradoja del abuelo, el agujero de gusano La simple condición de propiedad molecular Eclipsan la posibilidad de enviar lo material a un tiempo anterior Pero la razón de que no puedas mandar algo No es motivo para que no puedas mandar nada Un pensamiento superior, el mero hecho de una posesión Una invasión a otro cuerpo, la mente es ilimitada Es la llave del cerco, la clave del misterioso Soy clave hacia otra dimensión inacabada A la espera de la llamada, a la imaginación La creación de tu propio mundo El origen del orden en un segundo La fuerza de la atracción El poder de la persuasión Para saber qué dirección coger Qué ficha mover en el tablero de tu vida Y cambiar el rumbo en la partida Ese es el secreto Deseos son retos, es mi movimiento Tú pones el resto Todo lo que dije antaño No ha quedado en vano Ahora lo remarco Quizás este sea mi último concierto En tierra quizás de otros tantos Todo lo que dije antaño No ha quedado en vano Ahora lo remarco Quizás este sea mi último concierto En tierra quizás de otros tantos Siendo el epicentro del universo Emisor y receptor Un deseo, un reto La flor de loto El nexo en los rotos Ese es el secreto Círculo ambicioso Siendo el epicentro del universo Emisor y receptor Un deseo, un reto La flor de loto El nexo en los rotos Ese es el secreto Círculo ambicioso Presten atención Llevamos diez años practicando la vendetta ERN, Kabilán y Diema en esta letra Siento y nos reta pasamos Solemos trabajar Con la verdad por delante Y muchas peñas detrás Reales en el track Paso de tus planes Iconos en la eternidad Tomo las pirámides En cada tema el corazón Somos rivales Y una familia eso por encima Pierda o gane Da igual lo que te digan La verdad la sabes Siempre al cien por cien Aunque hayan cien que no nos traguen En un entorno hostil Brillan las habilidades En ADLM hay mucho cobarde No sobra clase en este mundo Sobran anuncios Prefiero andar inadvertido Que entre estúpidos Volvería a empezar de cero Sin mirar atrás Y con osteros Espero que volviera a pasar Busco felicidad Igual que muchos, muchos La encontrarán oculta En tres, dos segundos El rumbo está claro La meta no es la fama Muchos por ella creen el drama Fotogramas Nosotros defendemos Justo lo contrario Cada recuerdo es un peldaño Suerte es trabajo diario Ahora ya se aprecia el cambio Los treinta atacos llegan Y en mi corazón dejasteis vuestra huella Escuchen, vean, presten atención Prepárense para la ocasión Su visión será de ciencia ficción Luces, cámara y acción Levántentelo Segunda edición Nunca fue buena Dices Hay una excepción Un tiempo anterior Dejo citatrices Que son el motor Para una canción Momentos vividos Que quedan grabados Libretas han sido Mi foto matón La esencia es la misma Aunque herramientas ahora son Pantalla, teclado y ratón Y en máster en eso Y Billy Gabilón Tres vidas unidas por una ilusión La creación de una superproducción De la cual experiencias son su guión En festivales gasté un bastón Lo que quedará en mi jubilación Es la música, mi inversión Desde este top motion La de Next Station Desde mi incorporación Al premio del sol He podido apreciar la evolución El sol En cada sol Seguiré escribiendo Hasta con Parkinson Desde aquel momento Lo vi todo claro Mis ideas se plasmaban En un papel sin reparo El bolígrafo en mi mano Es como un dinamo Descargas eléctricas Que dibujan varios planos Digamos que es la forma Que tenemos de ver La experiencia del ayer Que nos empujó a crecer Y a saber Que las cosas no siempre salen bien Creer en uno mismo Puede ayudar a vencer Hemos recorrido Este largo camino Gracias al hip hop He conocido a estos dos amigos Y no hay barreras Que puedan pararnos Van mejorando nuestras técnicas El micro ya lo está notando Somos Ernest, Billy, Joe Y el niño rudo Usamos la palabra como escudo Y un estilo puro Por más que intenten No podrán superar este muro Aunque estudien diez mil horas No aprenderán el conjuro De estos magos Para mí es un halago Que me elijan como hermano Remaremos juntos en el lago De la sabiduría vamos Hace tiempo que esperamos El momento justo Y ahora quieren reclutarnos Visionamos fotogramas Y no hay drama Son recuerdos En la memoria No guardamos sufrimiento Es la historia Que tenemos aquí adentro Venimos a contarlo Para que puedan sentirlo Mientras siga latiendo Mi corazón Cuando cada parón Aparente Significa la inspiración Para un pro de mente Acuérdate de que este Tiene una función Vamos con Meli Batón Que está forjando un patrón Y está subiendo el canon Con un portadón Que causa impresión Es la hora de una buena presentación Se habla de un cambio de conciencia Y de forma de vida 21 de diciembre del 2012 Tres días de asedio El único remedio Pa' quitarnos del medio Y empezar de nuevo Tres días para ser juzgados Por nuestros pecados Al infierno O resucitados Como hijos de Dios Es la quimio Para el globo terrestre Exterminio Pues somos un cáncer maligno La peste del ganado bovino No digno de este buen vino Que brindo Yo hervito Y llamamos la sangre de Cristo No nos la merecemos Es una pena Cada boquete que hacemos Es una vena Que rompemos a la tierra Y por ahí ya no circula el oxígeno Di que no Que no vas a hacer tú lo mismo Sea auténtico Practica el altruismo Ama a la pachamama Y a tu prójimo Deja atrás Todo ese egoísmo Y no te acerques más Al abismo Los mayas Mayacanallas Tienen a toda la humanidad Acojonada No vayas a fallar Según rastas falla Y escucha la sopalla Y derruches de da Los mayas Mayacanallas Tienen a toda la humanidad Acojonada No vayas a fallar Según la astas falla Y escucha la sopalla Y derruches de da Es un escarmiento Por no hacer caso al maestro A los diez mandamientos No habrá miramientos Por esos que han Demostrado No Tener corazón Muy poco sentimiento Pensamientos impuros Oscuros trayectos No forjar unos cimientos Inclinear el alma Y a la vez Crear un arma Que mata Que ata La trampa El leviatán que te zampa Alineamiento de planetas De toda la galaxia De nuestra vía láctea Anuncia una Calamidad mortal Un eclipse solar Un hecatombe que tumbe A todo Todo va a volar Si te quieres pilar Solo has de bien obrar Al amar Lavar el alma Actuar con la verdad Amar Para estar en calma Si te quieres mirar Solo has de bien obrar Al amar Lavar el alma Actuar con la verdad Amar Amar Para estar en calma Los mayas Mayas canallas Tienen a toda la humanidad Acojonada No vayas a fallar Según rasta falla Y escucha la sopalla Y de ruchis te da Los mayas Mayas canallas Tienen a toda la humanidad Acojonada No vayas a fallar Según rasta falla Y escucha la sopalla Y de ruchis te da Los mayas Los mayas Estoy cansado de casi todo y casi todo aborrezco Siento como no evoluciono mientras crezco Y mi ozono es cada vez menos fresco Hace tiempo que me he abandonado de su compañía carezco Tal vez lo merezco, pues vivo en pecado No por perezoso, si por poco espabilado y lento ¿Será por eso que se me escapó? Ande algo espeso cuando se destapó En el atreso lo dejé bordado Pero en el resto todo fue teatro Todo el peso que esto me ha dejado Me tiene preso, estoy encerrado Ya ni me expreso, he perdido la voz Y así me expreso, estoy derrotado El tren, dicen solo pasa una vez Y lo perdí por no cogerlo en su momento Y ahora por ello me lamento Voy a tener que hacer autoestop El tren, dicen solo pasa una vez Y lo perdí por no cogerlo en su momento Y ahora por ello me lamento Y ahora por ello me lamento Voy a tener que hacer autoestop Somos dos aves rapaces capaces de ver a una liebre a 300 metros de distancia Ella se mueve con elegancia Y ambos la deseamos con ansia En una cacería entre un águila y un gavilán ¿Quién ganaría? No es fácil, el primero es más grande Y el segundo más ágil Pasé un millar de veces al lado de ella Planeando, cortejando a su belleza Con las alas abiertas Pose mis garras en su conejera Pero sin apretar Por el miedo y la certeza De no volver a verla Y la verdad que no sé Para qué tanta espera Un día echó a correr la coneja Pregúntate por qué Pude echar a correr Si no eres capaz de interpretar Lo que quiere una mujer Pregúntate por qué Pude echar a correr Si no eres capaz de interpretar Lo que quiere una mujer Se me apetecía y una barbaridad Era distinta, se me hacía familiar Sabía que algún día su hora llegaría Y con su huida mi vida sucumbiría Por ello siempre le di libertad Así nunca podría escapar Y llegó cuando la vi en el pico de mi competidor Yo me moría Sentí como se me lo la sangre Desde aquel momento no tengo hambre Pero hombre, hay que tirar pa'lante Eso es fácil de decir Sé que no es fácil Pero dime a mí en la vida Que es lo que es lo que lo es No te puedes rendir No me debes hacer ver El que te tienen aquí a sus pies Hay que tirar pa'lante Ser fuerte Y encontrar un diamante Que es lo 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 que es